Las funciones del Estado se encuentran profundamente consternadas por las pérdidas humanas y se solidarizan con las familias de las víctimas de los hechos ocurridos en el sistema penitenciario. Asimismo, reconocen que el Ecuador se encuentra bajo una grave amenaza externa por el ataque de las mafias del narcotráfico. Las mismas que pretenden tomar control de los centros de privación de libertad en el país y quitarnos la tranquilidad en las calles y ciudades. Por eso, las funciones del Estado en un acto de responsabilidad con el país hemos acordado acciones conjuntas para dar una respuesta integral a la seguridad ciudadana conforme lo señala el artículo 226 de la Constitución. Es indispensable enfrentar unidos este problema de carácter global descrito en esta sesión de trabajo como una de las más grandes crisis de las últimas décadas en Ecuador. Por todo lo anterior, se ha conformado un acuerdo nacional por la crisis penitenciaria que de inmediato implementará lo siguiente. Primero, se iniciará el proceso de pacificación a través del diálogo bajo el respeto de los derechos humanos y con el apoyo de la sociedad civil y organismos internacionales. Segundo, se enviará un proyecto de ley de defensa ciudadana a la Asamblea Nacional el cual será elaborado por el Ministerio de Gobierno con la participación de la Procuraduría General del Estado. Tercero, el Consejo de la Judicatura y la Corte Nacional de Justicia coordinarán acciones en el ámbito de sus competencias para el más ágil y efectivo trámite de los beneficios penitenciarios solicitados por aquellas personas privadas de libertad. Cuarto, se mantendrá la coordinación entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para mantener el orden y la seguridad dentro y fuera del sistema carcelario de manera indefinida, de conformidad con la Constitución y con la ley. Quinto, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social promoverá la participación de los ciudadanos en mesas de diálogo entre el Estado y la ciudadanía, incluyendo el propósito de acompañar un proceso de reparación integral a las familias afectadas por esta tragedia. Sexto, se tramitarán indultos a ciudadanos con enfermedades catastróficas que se encuentren en los centros penitenciarios. Y de igual manera, la Fiscalía General del Estado contribuirá con la aceleración de los procesos investigativos para la seguridad de los ciudadanos. Estamos seguros de que la única forma de vencer a este enemigo es con la unidad del pueblo ecuatoriano y con la Constitución y la ley en la mano, actuando con la firmeza que las circunstancias requieren. Muchas gracias, queridos amigos. Gracias, señor Presidente. Les agradecemos a los medios de comunicación por... Gracias.